Así es amigos, hoy les vengo a hablar de un teléfono simplemente espectacular, brutal diría yo, un teléfono que viene a destrozar la calidad precio o más bien la potencia precio, ya que este teléfono promete ser una bestia para el gaming, con excelentes prestaciones a un precio ridículamente bajo, por tan solo 250 dólares, si, 250 dólares. Así que si quieren saber más de este teléfono véanse el video completo para que se enteren todo al respecto. Y pues bueno amigos, del teléfono que les hablo es del nuevo teléfono por parte de la marca Infinix, que para los que no lo sepan, recientemente ha llegado a este lado del charco, donde la mayoría de sus dispositivos se destacan por ofrecer una gran relación calidad precio, al igual que Xiaomi. Y este Infinix GT o GT 10 Pro es el vivo ejemplo, un teléfono que llega con un diseño muy llamativo, inspirado al estilo de Cyberpunk, con algo de los naughty phone, ya que al igual veremos una parte trasera transparente con elementos reflectantes y unas tiras LED personalizables del lado de la cámara, donde nos será útil para las notificaciones, entre otras cosas. Pero dejemos esto a un lado y pasemos a hablar sobre lo que verdaderamente hace brillar a este teléfono. Sus características, donde vemos una pantalla AMOLED Full HD Plus de 6,67 pulgadas, la cual además esta pantalla es de 10 bits, lo que ofrece una mejor calidad de imagen, colores vivos y negros profundos. Y si, vemos una frecuencia de actualización de 120 Hz, con una frecuencia de muestro táctil de 360 Hz, lo que significa que la pantalla es más rápida, fluida y responde mejor a nuestros toques, lo que se traduce en español a una experiencia pues fluida y precisa, especialmente al jugar o navegar. Lo bueno es que también integra de la atenuación PWM, de alta frecuencia de 1900 Hz, que reduce el parpadeo que puede causar fatiga ocular, y con la certificación Thumb Raylan, garantiza un menor nivel de luz azul dañina. Pero lo más importante de este teléfono se encuentra en su procesador, donde vemos del MediaTek Dimensity 8050, un chip de 6 nanómetros, la cual se acompaña de 8 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento interno, siendo las tecnologías LPDDR4X y UFC 3.1 respectivamente. Que en general, este SOC es reciente y se puede considerar de gama alta, que para que tengan una mejor noción, alcanza los más de 800 mil puntos en AnTuTu. Que para el precio que se mueve, es simplemente excelente el rendimiento que se tiene, ya que en general se comporta realmente bien en el día a día como a la hora del gaming, que en combinación con la pantalla se disfrutará pero demasiado. Y no hay de qué preocuparse por nada, porque hay un sistema de refrigeración por cámara de vapor, y una función de carga directa, que evita que la batería se sobrecaliente cuando jugamos mientras cargamos el teléfono. Así que de cierta manera, está enfocado al gaming como tal, y así nos deja saber la propia marca. Y esto porque también la batería es otro punto fuerte de este Infinix GT o GT 10 Pro, ya que tiene una capacidad de 5000 mAh, que soporta una carga rápida de 45W. Bueno, no es la más rápida del oeste, pero al menos su autonomía será realmente buena, ya que supuestamente tiene una gran optimización que pues rindirá bastante bien. Así que desde ya les digo que si buscan un teléfono para el gaming, por el más bajo costo, este puede ser el indicado. Pero hablemos sobre sus cámaras, la cual tiene un arreglo triple, siendo su sensor principal de 108 megapíxeles, con apertura focal 1.8. Los otros dos sensores siendo de 2 megapíxeles cada uno, uno para el modo macro y el otro para el modo retrato. Digamos de relleno porque en sí su apartado fotográfico será meramente cumplidora, más no sobresaliente. Finalmente este teléfono ya viene con Android 13 de base, con la capa de personalización de Infinix, que esta capa incluye algunas funciones interesantes para los gamers, como el modo GameZone, que optimiza el rendimiento del teléfono, bloquea las notificaciones y ofrece opciones para personalizar los controles táctiles y efectos visuales como sonoros. Pero lo mejor es su precio de salida, que en verdad es brutal por lo que nos ofrece, ya que es un aproximado de 250 a 290 dólares, lo que lo convierte en uno de los teléfonos más baratos, potentes, con grandes características, el cual no prescinde del jack para auriculares, los altavos estéreo como la calidad de sonido. Aunque sí un poco en cámara, que no está a la altura de otros modelos por un precio similar, pero bueno amigos, hablamos de un teléfono enfocado al gaming y más siendo barato, es perfecto. Lo que si quieres cámara, pues vete por un Pixel 6a y listo, asunto arreglado. Pero díganme ustedes qué les parece este teléfono, ¿se lo comprarían? Los leo en los comentarios.